Vamos Nuki, hay que entrevistar a muchas personas para ganar mucha plaza. Madre mía Karen, ¿podrías parate ir tan rápido? Mira lo que le estás haciendo al camión de bomberos. ¡Llamen a la policía! Ay Nuki, ¿estás bien? No se preocupe, no hay ningún problema. ¡Qué bien! Hola señor agente, le quisiéramos preguntar con total sinceridad, ¿Usted es un corrupto? Yo creo que sí la verdad. No señora, ¿cómo voy a ser yo un corrupto? Pero usted es... Señor, le recuerdo que estamos en la televisión. ¿Y por qué pregunta eso? Porque queremos, podemos... No le haga caso agente, pues si le pregunto eso, es porque quiero chisme señor XD. Ah ok, no pasa nada, sin ningún problema pregúnteme. Ah ok, gracias, pues la primera pregunta es que, ¿esas pistolas son de agua no? Pero señora, ustedes... Solo responda por favor. No en serio, las preguntas que ustedes hacen son estúpidas, su canal de televisión es una... Cuidado con los policías que encuentres por la calle, tienen el informe o da del mal hablado, y irán a por ti de cualquiera manera, así que conviertan sus casas en un búnker para que no les encuentren. Este programa de televisión tiene que detener la transmisión. Pero no he hecho nada malo. Que he dicho, que este programa de televisión se detenga de una vez, o si no, las consecuencias no serán... Solucionado cucarachoxi. Ay, gracias Karen. Estudia. Chau. Chau. Chau.